Bueno, vamos con otro tip personal. Yo no sé si te ha pasado, pero hay mucha gente que, por ejemplo, solo limpia la casa cuando vienen invitados, o solo ordena no sé qué cuando viene la familia, o solo hace no sé qué cuando viene alguien de fuera, ¿no? Para ver, bueno, que su casa está bien, que está ordenada y demás. ¿Te has planteado que a la persona que más tendrías que cuidar y hacer que estuviera a gusto es a ti misma o a ti mismo? ¿Debería estar la casa limpia? Porque a ti te gusta cuando está limpia y huele bien. ¿Debería estar ese cajón ordenado? Porque a ti te gusta, que al abrirlo encontrar las cosas fácilmente. ¿Deberías, en vez de esperar al cambio de estación, a ir haciendo limpia de ropa que no te pones? Porque así tú vas a tener mucha más claridad a la hora de vestirte y a conectar contigo misma o mismo para dar la imagen que quieres dar, ¿vale? Dentro de tus valores, tu personalidad y demás. Así que te animo a que te plantees hacer cosas por ti y no por los demás. Ya sé que esto es complicado, sobre todo para las mujeres que nos han enseñado a agradar, ¿vale? Pero aquí te dejo un tip para que reflexiones sobre qué cosas estás haciendo para los demás y no para ti. Así que empiezo a hacer cosas para ti, cuidándote y queriéndote bien. Y me encantará saber qué tip de repente te ha venido a la cabeza que vas a poner en marcha esta semana. Ponlo aquí abajo, cuéntame y dime qué pensamientos te han pasado por la cabeza al escucharme decirte esto. Un besazo enorme, mucho amor, que pases un día maravilloso. ¡Mua!